¿Qué tal amigos? En este video te enseñaré unos tips que te serán muy útiles si juegas en modo supervivencia o en cualquier otro modo de dificultad. Esta información vale millones. Selecciona los mejores atributos special al principio de la partida. Aunque todos son indispensables, los que te voy a nombrar a continuación son los mejores y más útiles al comienzo de una partida. Fuerza. Afecta tu capacidad de carga y al daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo. Aquí podemos ver que la capacidad de carga sube con cada estrella que subamos en este atributo. Percepción. Afecta la precisión de las armas en bats. Estando con percepción en 1 y muy cerca del enemigo, notamos que la precisión al pecho es de 76. Pero, si subimos la percepción a 10, veremos que ahora la precisión al pecho nos marca en 95. Esto nos permitirá ser mucho más certeros con los impactos en bats. Agilidad. Afecta a tus puntos de acción en bats y a tu capacidad de moverte furtivamente. Teniendo en mis manos un rifle de francotirador y agilidad 1, vemos que solo puedo disparar una sola vez en bats. Ahora, con la misma arma y la agilidad en 10, vemos que los disparos en bats se han triplicado. Esto varía según el tipo de arma. Las armas pequeñas consumen menos puntos de acción y podremos hacer muchos más disparos en bats. Resistencia. Afecta a tu salud total y al consumo de puntos de acción por sprintar. Aquí notamos que con cada punto subido, obtenemos más o menos 20 puntos de salud máxima. Esto puede variar según el nivel de dificultad y el nivel del personaje. Por otro lado, donde es mucho más notoria la resistencia, es el momento de sprintar. Teniendo agilidad al máximo y la resistencia en 1, hacemos la primera prueba. Marcamos ahí al punto donde hemos llegado. Ahora, subimos la resistencia al máximo y hacemos la misma prueba. Aquí vemos que los puntos de acción se consumen mucho más lento y nos permite llegar mucho más lejos. Ahora, hacemos la misma prueba, pero con un arma en la mano. Aparentemente, se mueve mucho más lento, pero llegamos al mismo punto. Así que el consumo de puntos de acción es igual si tenemos el arma equipada o no. Suerte. Afecta la velocidad de recarga de los impactos críticos. Es importante tenerlo en el nivel 5. Coloca bombas de agua en tus asentamientos. El agua es fundamental para tu supervivencia. Puedes colocar la bomba de agua, que te permitirá hidratarte constantemente. Y producirá 3 de agua eventualmente. Por otra parte, si has recogido muchos materiales, podrás colocar un purificador de agua mediano, que requerirá 2 de electricidad, pero producirá el triple que una bomba. Como dije, eventualmente encontrarás la producción dentro del taller. En modo supervivencia, no solo es útil para mantenerte hidratado, sino que también la podrás vender y obtener muchas chapas. Mejora tus armas al máximo, sin utilizar el flipado de las armas. Como puedes ver aquí, en el rango de inteligencia, no tengo equipado el flipado de las armas en ninguno de sus niveles. Y en mi inventario, tengo una escopeta legendaria, muy básica. Y tengo una escopeta normal, pero con los mejores módulos. Así que el paso es muy sencillo. Seleccionamos el arma que tenga los mejores módulos y le colocamos los módulos más bajos. Esto permitirá que el módulo más alto, o el avanzado en este caso, vaya a nuestro inventario. Lo mismo podemos hacer con todos los accesorios de las armas. Ahora, pasamos al arma que queremos mejorar. En este caso, la escopeta legendaria. Así que seleccionamos el armazón y vemos que en el inventario ya está disponible para poderlo equipar. Y esto, sin tener el rango de flipado de las armas 2. Y esto mismo, lo hacemos con todos los módulos que le quitamos a la anterior arma. De esta manera, obtenemos nuestra arma legendaria mejorada al máximo, sin necesidad de utilizar los puntos en perks de flipado de las armas. Esto mismo podemos hacerlo con las armas de energía, las armas pesadas y las armaduras. ¿Cómo obtener mucha munición sin glitches? Cuando elimines a un enemigo, acércate, recoges su munición, posteriormente recoges el arma. Y como vemos acá, puede dar entre 10, 20, 25, 30 balas más. Esto funciona con todos los calibres y todo tipo de armas, ya sean medianas, grandes o explosivos. Esto lo puedes realizar con todos los enemigos que tú hayas eliminado. En muchos casos, no servirá con cuerpos que encuentres por ahí. Revista valiosa. En cooperativa Sunshine Tiddings, un asentamiento que encuentras muy cerca de la granja Bernati, existe una revista que puede duplicar la cantidad de carne que tú recoges de los enemigos. Aquí podemos ver que esta mutaracha me da uno de carne. Así que nos dirigimos a esta cabaña. Aquí encontraremos unos necrófagos y aquí estará la revista. Una vez obtenida, podremos obtener 2 de carne por cada animal que eliminemos. Esto viene muy bien con uno de los tips que viene a continuación. No te cures con estimulantes. En modo supervivencia, utiliza los estimulantes solo cuando tengas alguna extremidad rota, ya que estos te producirán deshidratación e irán mermando tus puntos de acción. Así como dije, utiliza los estimulantes solo cuando tengas alguna extremidad rota, o cuando quieras levantar a algún amigo que ha ido en combate. Por otro lado, la mejor manera para curar tu salud es utilizando agua o directamente la comida. De aquí la importancia del punto anterior. Aparte de que hay tipos de comida cocinada que te generan bonificaciones extra. Por otro lado, si estás cerca de algún asentamiento grande, no dudes en ir hacia el médico. Ya que con él podrás curarte la radiación de alguna enfermedad y alguna extremidad rota. Sin sufrir los efectos secundarios que te puede traer un Radaway, un estimulante o un antibiótico. Así quedarás listo para el combate. Sube de nivel rápido. Como sabemos, cada acción nos da puntos de experiencia. En este caso, la creación de comida, vemos que nos da 6 puntos de experiencia. Aunque muchos hablan que la inteligencia nos da muchos más puntos de experiencia, podemos notar que el incremento no es mucho. Así que en mi caso, uno de los métodos que utilizo para subir de nivel muy rápido es tener inteligencia en 1 y tener suerte en nivel 5 y utilizar el sabio idiota. En su primer punto, vemos que nos va a multiplicar los puntos por 3. En su segundo punto, nos multiplicará los puntos por 5. De esta manera vemos que obtenemos muchísimos más puntos que si tuviéramos la inteligencia en 10. Y no es más amigos, por mi parte, quería compartir con ustedes estos tips que me han servido muchísimo en modo supervivencia. Si el video les ha gustado, denle un like, compartanlo y déjenme en los comentarios si les gustaría una segunda parte. Sin más me despido. Adiós. Adiós.